El ex vocalista de One Direction y Julián Casablanca, vocalista de Los Strokes, pondremos en pantalla fotos de algunos vocalistas de diferentes bandas y ustedes me tienen que decir a qué grupo pertenece. Pero espérense, porque para contestar, ganar la oportunidad, tienen que pararlo. O sea, ¿era así? Era así. ¿Tiene una hermana como? Así, así. Así, boca abajo. Y entonces lo agarras de la boquilla y lo paras. La primera en parar, exactamente, la primera en parar es la que tiene la oportunidad de contestar. Nos vamos a tardar siete horas. No importa, por eso tienen la oportunidad de que le soplen y todo. ¿Por qué no en casita que agarren un vaso? En casita agarren un vaso y jueguen con nosotros y grábese. Entonces vamos a comenzar con la primera imagen y lo sube a redes. A ver, ¿o se tiene que quedar boca arriba? Sí, boca arriba. Así, así. Ya, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tienen, tienen, tienen. No, boca arriba. Boca arriba, boca arriba, boca arriba. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como quede parado, como quede parado. Como quede parado. Como quede parado. Ahí está. Mira, ya abajo. ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! Sigan, sigan, sigan. ¡Pani! Ok, Steven Tyler de ahí. Steven Tyler de ahí. Exactamente, exactamente. Punto para Ani. Claro que me voy a saber y no puedo reparar. La manda roquera, te manda menos cinco. A ver. Es que es muy difícil esto. Entonces que caigan así. Como pare. Como pare ya la fregada. Boca arriba, boca abajo. El chiste es que esté parado. Es lo importante. Va, va, va. Y ahora vamos a la siguiente. Tiren. No sé quién es. Tiren. Venga, venga. Mariana, diles quién es. ¿Es yo de Ramón? ¿Quién? Yo de Ramón. ¿De dónde? Exactamente. Sí, amiga. Yo ni sabía, pero... Pero quería jugar. Pongan en posición vaso y vamos con los siguientes. El siguiente. Yo. Diego Verdaguer. No. Miren, miren. Ay, ya sé. Es el de Red Hot Chili Peppers. Miren. Ustedes tiren. ¿Sí? Marta, no te hagas. Marta, no. Estoy chiquito, pero no. No me sale. No, dale. Sí. Sí, pues tírale, tírale. ¿Quién tira? ¿Quién tira? Marta. Red Hot Chili Peppers. ¿Pero cómo se llama él? El de Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo se llama Toño? Se llama Tony. Se llama Tony. Se llama Tony Kidiz. Ya dije. Kidiz, sí, ya. Punto para Marta y punto para Mariana que les aplomba. Eso, los dos, los dos, venga. Ok. El que sigue. Aunque no sepan, paren los tres. Después investigan. Yo. Ay. Marta. No sé. Dile quién. Ya, ya, ya. Dave Grohl de los Foo Fighters o de Nirvana en su momento. Exactamente. Mariana lo usó. No, 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 no. ¿Cómo están estos juegos? Están, este, truqueados y no sé qué. Mariana, es para ti. Este es tu juego. Va, el que sigue, preparen vaso. ¡Ah! ¡Yo! Mariana. Es James Hetfield de Metallica. Exactamente. Señora en casita también. Hágalo con la, hágalo con la cacerola, con los frijoles. No importa con qué hay nos da. De Metallica. Ok. El que sigue, tiene las cuatro, tienen oportunidad. Ay, 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 vas a ver. Te quitó la, Mar, a ver, a ver, sigue así. ¡Yo! ¡Anny! Adam Levine de Maroon 5. ¡Exacto, Annie, muy bien! No pasas mi beso. Claro. El que sigue, las cuatro, tienen oportunidad. Ok, la feliz que pincho, así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Pau! No, va, ahí ya. Ah, Mariana. Ay, pues es el de Nirvana. Es el de Nirvana. ¡Ay, sí! Exactamente, Mariana. Oye, no, no, son bandas muy fáciles. No, pero no hago el mazo. Ah, ¿quieres que te lo complique más? No, no, no. Que de dos vueltas pare. No me estoy quejando. Lo que estoy diciendo es que son bandas muy icónicas. Claro. No la hicieron así. Porque aquí, a ver, por aquí, por eso precisamente son bandas muy fáciles, que lo importante nada más es cómo la pares para que entonces ya ganes la oportunidad. ¡Siempre! ¡Siempre! A ver, vamos al siguiente. Yo... Tú sí sabes. A ver, no lo uso. Ay, no. Pero pongan... Ya lo paraste. ¿Qué te haces? Sí lo paré, pero yo lo voy a soplar. Ay, sí. No sé cómo se llama. Shorcito, shorcito. A ver, a mí. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Y engordó? No sé. ¿Quién es? A ver, que Mariana... Que la sofre Mariana. ¡Annie lo paró! Pero que la sofre Mariana. ¡Annie, no! ¡No! 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 Mariana Sola. ¡Sola Mariana Sola! ¡Sola Mariana Sola! ¡Sola Mariana Sola! ¡Sola Mariana Sola! ¡Sola Mariana! ¡Sola Mariana! Mariana. Es el Vince Neil de Moncly Crew. Exacto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga Mariana! Ok. Y ahora, el último. A ver, venga. Tienen oportunidad. Yo creo que Marta, nada más la inventada. A ver. Mariana, se vas a ver. Annie y Pau, que le soplen rápido. Vamos. A ver. ¡Ah! ¡Ya! ¡Órale, pues tú dale! No, no, no. No tengo idea. ¡Ay! Es así de... Dame pistas. Bueno, yo... Como si tuviera mucho brillo, pero no es brillo. Y tiene un número al final del grupo. ¡El grupo de gato! Sí, pero no lo has parado. Pero yo lo volteé. Yo lo paré. Ah, no, pero dice que lo volteó. Sí, sí, sí lo volteó. Sí, sí lo volteó. Te lo pongo. Sí, lo volteó. Entonces, ¿cómo se llama? No, pues quién sabe. Ese es el problema. Mira, hay uno que se llama Rúfalo, ¿no? Se apellida Rúfalo. Su nombre primero, ¿cuál es? De la cor. Ajá. Este se llama Mark. Y después, cuando haces magia, ¿qué dices? Focus. 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 Focus, focus. Exactamente. Mark, focus. Ese es. Y entonces... Focus, focus. La Pau, uno. Uno, venga. La de la decencia. Marta, uno. Venga, Marta. Ani, ¿te aplicaste? Mariana, todos. Y Mariana. Mariana, sí. Va a tu sala. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, 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 Mariana